Este momento es el más importante de lo que tiene que ver con todas las actividades que habéis estado haciendo todo el día, porque ¿qué sentido tiene todo ese esfuerzo de haber ido, haber entrevistado a gente, haber estado con ciudadanía, con visitantes, si luego no cerramos un poco lo que se ha hecho a lo largo de los dos días? En los distintos grupos, al finalizar cada taller, hacíais un resumen conjunto, que en realidad es una recogida de conocimiento colectivo de vuestra propia opinión y de la opinión con las personas que habéis interactuado, con la sociedad civil que habéis interactuado, pues de distintos tipos. Ahora, ¿qué le estamos pidiendo a los compañeros y compañeras que tan amablemente se han encargado de los distintos grupos? Pues que en tres minutitos, cuatro máximo, nos resumáis un poco qué habéis hecho, porque además en el día de hoy no todo el mundo ha hecho lo mismo, sino que cada grupo. Entonces, está bien que también ayer sí que todos estuvimos, bueno, en la academia y estuvimos viendo a distintas personas, pero más o menos la idea fue la misma, contar un poco con qué personas estuvisteis hablando, contar un poco lo que hicisteis. Y con respecto a la actividad de hoy, sí me gustaría que matizarais un poco en qué ha consistido, porque no todo el mundo ha hecho la misma actividad, conclusiones y lo que aportan a los retos que nos hemos planteado tanto para Carmen como para el ayuntamiento en relación al polígono y la relación con la conexión y a los visitantes que visitan Dólmenes, que eran como los dos temas. Lo que vosotros penséis que por vuestra propia experiencia, ya como gestores, pues sabéis que hayáis podido aprender estos días y lo que también penséis que hayáis recopilado de las personas. Y nada más, daros las gracias. Bueno, luego, si acaso, cuando cerremos, os contaré yo también un poquito, porque como me había estado pasando las evaluaciones, me parece importante también que sepáis por qué hacemos eso. Vale, gracias. Así le dejo el sitio a la compañera del Mudejar. Bueno, pues en el taller del primer día tuvimos la suerte de contar con un equipazo, con Carmen, María, Pepa, Antonio y Paco, antequeranos jubilados, que son miembros del Grupo de Patrimonio de Educación Permanente. Fue un lujo compartir con ellos esos momentos. Coincidimos todos los gestores en lo mismo. La metodología que utilizamos fue una entrevista semiestructurada, con lluvia de ideas, intentando sintetizar las propuestas, realizando también una pequeña sesión de contraste y validación de las conclusiones que íbamos obteniendo. Y, bueno, revisando también entre todos y haciendo cierto trabajo sobre el material gráfico que nos pasasteis, sobre todo con el tema de señalización de los puntos que ellos nos iban indicando, que ahora veremos a continuación. Fue un grupo muy implicado, se le veía muy sensibilizado con todas las cuestiones relacionadas con la conservación y protección del patrimonio y el disfrute del patrimonio, tanto natural como cultural, con muchas ganas de colaborar, muy comprometido, muy coherentes, muy realistas y también muy centrado. No se iban por las ramas y la verdad es que fue un lujo, como digo. En cuanto a los resultados de este primer taller, pues los hemos organizado en dos bloques. El primero es sobre las cuestiones relativas a las actuaciones o a las consideraciones que ellos querían proponer en la zona entre los dólmenes y el museo y el polígono industrial y ese camino que nos comentabais. Pues bueno, como problemática manifestaron el tema del camino y de los accesos, que el camino actual no conecta los dos dólmenes con el tolos de Romeral, que llega hasta el polígono, que luego en el polígono se pierde. Además añadieron, aparte de esa no conexión, añadieron que no es muy cómodo ni atractivo, que al final hay que atravesar el polígono, que generalmente cuando tienen que ir al final acaban yendo en coche. Y que no hay vegetación ni sombras y que también falta señalización, que consideran que para alguien de fuera de Antequera que quisiera ir de uno a otro, pues necesitaría señalización. Como soluciones, bueno, la primera lo tenían clarísimo, estaban todos de acuerdo. Ellos proponían la creación de una vía verde utilizando la línea ferroviaria, que creo que lo habrán dicho en todos los grupos. Entonces, como mejor opción, veían esa propuesta porque además decían que permitiría conectar el torcal con los dólmenes, el museo, el tolos y la peña de los enamorados. Entonces lo veían como la solución fantástica. Conocían otras vías verdes, dijeron que permitiría también el recorrido en bicicleta y no solo andando, etc. Como segunda opción, si eso no fuera posible, porque eran conscientes de que seguramente la vía no es propiedad municipal, depende de otros organismos, etc. Entonces, como segunda opción, si no se pudiera optar por esa vía verde, proponían mejorar y completar el camino existente, que parece ser que llega un punto, a ver si lo explico bien, en el mapa lo tengo marcado en el plano, que os lo puedo pasar luego, cuando llega al polígono debe haber un sitio en el que ya comienza el vallado del tolos de Romeral, que antiguamente nada más llegar al polígono accedían por ahí al tolos, pero que ahora ahí hay un vallado que no está cerrado y hay que dar toda la vuelta y entrar por detrás. Entonces proponían como posible solución abrir ahí un acceso, eso fue una de las soluciones. Luego proponían incluir vegetación para hacer un poco más agradable ese camino junto a la carretera. Esto en cuanto al tema del camino y el polígono. En cuanto al tema de la visita del museo, del dolmen, de los dólmenes, lo primero que dijeron todos es que estaban muy satisfechos, muy contentos y que les daba mucha alegría el hecho de la evolución que había habido, el trabajo que se había hecho y como algo que en su tiempo no se le daba ningún valor, un sitio para ir a jugar o para ir, pero que no tenía un valor especial, pues como ahora había recuperado o, bueno, recuperado. O sea, ahora se le estaba dando la importancia que merecía y, bueno, estaban todos muy contentos. Aún así reconocían que pensaban que quedaban cosas por hacer. Y nos dijeron lo más singular es que consideraban que ellos, como alumnos del grupo de patrimonio, del aula de patrimonio, conocían el valor del bien y habían tenido la ocasión de oírlo de voces de expertos y tal, pero que la mayoría de los antequeranos no lo conocían. O sea, que ellos conocían muchos vecinos, amigos, familiares que no tenían ni idea del valor tan importante de estos dólmenes y del conjunto. Entonces, lo que proponían, este era el problema y la acción que proponían era, bueno, pues que seguir con actividades como las que se han ido haciendo, pues de yoga en el entorno de los dólmenes, conciertos, otras actividades, aparte de las visitas guiadas, que habían participado en ellas y cuando habían estado les habían gustado mucho, que esa era otra pregunta. Y ellos lo que proponían era, desde el ayuntamiento, impulsar visitas guiadas por expertos que fueran gratuitas para todos los antequeranos. O sea, ir haciendo, no todas de vez, pero asegurarse de que todas las personas de Antequera iban a los dólmenes, al conjunto y que lo conocían y oían de voces de expertos, pues la importancia que tenían. Y en relación a la dirección, pues sí, te lo digo porque valoraban muy positivamente todo lo que se estaba haciendo, pero sí que es verdad que decían que al anterior director lo conocían, pero que a la nueva directora no, de hecho le dijimos, pues hablamos un poquito de ti, de todo lo que nos habías transmitido, del interés que tenías en hacer carro a la ciudadanía, que nos lo has repetido varias veces y tal, y ellos no te ponían cara y no, entonces sí que nos dijeron que les gustaría, que les gustaría eso, pues sí, conocerte más. Entonces yo, eso, transmitimos. Y luego la otra pregunta que teníamos que hacer, que era las mejoras en el camino entre el museo y los dólmenes, pues dijeron incluir un poco más de vegetación, de vegetación autóctona, algún árbol que pudiera dar sombra y que no interfiriera en, no sé si es muy fácil, e incluir algún punto de agua. Vale, esto en relación al primer taller. Y el segundo taller que nos ha tocado a mi grupo, que está muy relacionado con esto, hemos tenido la suerte de que nos tocará también intentar entrevistar a antequeranos y preguntarles eso, pues propuestas para hacer actuaciones en el entorno. En el entorno también lo mismo, entre los dólmenes y el museo y el tolos del Romerán. Vale, entonces hemos podido hablar bastante rato con cinco personas, no han sido muchas personas, pero la verdad es que las cinco, sí, bueno, sobre todo cuatro. Entonces, bueno, tenemos tres mapas que os los pasaremos también y las anotaciones si queréis. Ha habido, bueno, ha habido dos propuestas más, bueno, no sé, ha habido dos propuestas, una de ellas era, sí, bueno, una de ellas que no es esta, que esta es la que, como es un poco más extensa, os la voy a explicar ahora, ha habido dos propuestas, así más, que os las explico más rápido, una ha sido una tirolina, que creo que, bueno, es eso, que no, pero mi compañero Manolo se ha empeñado en que la incluyéramos, así que os la dejo, que tendría poco impacto visual, ha dicho Manolo, pero, bueno, luego ha habido otra propuesta que la mujer que lo ha dicho, lo ha dicho de verdad, que yo me he quedado un poco, pero luego Manolo, que era arquitecto, dice, pues podría ser una solución, que ha dicho hacer una pasarela peatonal desde el Dolmen de Menga hasta el Tolos del Romedaz. Entiendo que es una pasarela elevada, peatonal, algo ligero, arquitectónico, y me imagino que no interfiera en... Vale, y luego, las otras dos propuestas que hemos tenido, otra propuesta que hemos tenido, era básicamente, que esta es la propuesta cuatro que la tenéis aquí, era básicamente incluir mejoras en el camino y asistente, mejoras en el camino y asistente en la zona de... Espera, lo voy a abrir para decir bien los nombres... En la zona del cerro Marimacho, hacer alguna serie de senderos que permitiera senderismo y running también, para correr, como un parque periurbano nos comentaba, y luego mejorar el camino que ya existe junto a la carretera, y nos decían que la zona de la glorieta de la rotonda que da al polígono industrial, ahí hay una zona que no hay acceso peatonal, aunque sí que el tramo anterior y el tramo posterior son peatonales, pero eso, que ahí proponían, pues eso, hacer ese acceso... Y este también volvía a recuperar la idea de la vía verde por las vías del tren. Y luego, la propuesta más completa, que la han hecho entre dos vecinos diferentes, o sea, que no iban juntos, pero se nos han aliado allí, y han hecho lluvia de ideas conjunta, pues es... A ver si... Sí, a ver si me acuerdo bien. A ver, ellos... Bueno, espera, creo que tengo aquí la síntesis y vuelvo y más rápida. Vale, lo que proponían era la peatonalización de la actual carretera que bordea el recinto de Los Dólmenes y del museo, justo desde la residencia de ancianos hasta la rotonda, más o menos. Peatonalizarla. Vale. Hacer una vía verde, también por la línea de ferrocarril. De esta forma, pues eso, que daría un paseo peatonal, todo, frente a la residencia de mayores y el instituto, mejorando la seguridad de acceso a ambos recintos. Y luego lo que proponían toda la zona del cerro de... 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 de Marimacho... Cerro Marimacho. Perdón, ¿eh? Era hacer un jardín de la memoria, puesto que, como nos comentó ayer... Bueno, nos comentasteis, nos habéis comentado en varias ocasiones, desde aquí, desde el museo, es una zona, toda la de Los Dólmenes, que desde la prehistoria ha tenido un fin funerario. Entonces, bueno, pues como un jardín de la memoria, pues un paseo, también un poco en la línea de lo que comentaba el otro compañero, pero con ese sentido, ¿no? Un poco de los antepasados desde la prehistoria hasta la actualidad. Como algo así simbólico nos ha parecido una cosa muy bonita. Y, bueno, y luego en... que aquí no hubiera nada de parque, de críos, ni nada, sino en la zona... en la otra zona verde... No, él lo que proponía era... que esto fuera como un... no sé si más solemne, más natural, más... no sé. Y luego, en esta otra zona de aquí, en la carnicería de Los Moros, hay recuperar, o sea, ese yacimiento musealizado para que se pudiera visitar y ahí sí que podría ser una zona de esparcimiento para los críos y tal. Esa es la propuesta. Y yo creo que... ¿Tornalmente? Sí. Y ya está. Y eso es lo que... Así que os dejamos el material por si os sirve. Nosotros desconocíamos las posibilidades de viabilidad de... ¿Sabes? Manolo, que es arquitecto municipal en Segovia, pues sí que preguntaba cuando peatonalizar esta calle, este tramo de calle y él preguntaba, bueno, pero si se peatonaliza este, ¿hay posibilidad? Bueno, pues igual, por aquí... Pero claro, realmente cuando se hace un proceso de participación, si el que está entrevistando no tiene todos los datos, es más complicado porque me pueden estar diciendo algo que si ya sabes que es inviable, pues puedes decir, claro, pero es que está... Puedes orientar un poco más. Pero bueno, como no lo sabíamos, pues hemos recogido así a... Venga, pues dejo el sitio. ¿Se escucha? Sí. Nosotros, mi grupo, el coordinador no se encuentra porque ha tenido que marcharse y me ha dejado sus notas y voy a intentar hacer un resumen. Vale. Que no son las mías, pero yo creo que como he estado, pues lo voy a contar. En nuestro caso, el primer día tuvimos tres vecinos que estuvieron con nosotros. Los tres están jubilados, forman parte de la ciudadanía de aquí a Antiquera. Dos de ellos, además, yo creo que tienen un carácter como muy representativo en el municipio porque una de ellas tenía la administración de lotería hasta hace poquito, Isabel, y el otro era el dueño del bar de toda la vida, Paco. Y luego hay un tercero que ha decidido venir aquí a pasar su jubilación y que se denominaba él a sí mismo como espectador turístico y nos parecía muy simpática, ¿no? La autodenominación que hacía de sí mismo. Entonces, en cuanto a la metodología empleada, nosotros optamos por... Aquí. Nosotros optamos por dejarles hablar, ¿no? Por saber realmente cómo eran gente que llevaba toda la vida en el municipio, pues tenían más conocimiento que nosotros que acabamos de llevar. Entonces, nos estuvieron contando muchas anécdotas de cómo era esto antes, de cómo es ahora, después de haber sido declarado Patrimonio Mundial. Están muy orgullosos, sienten como muy suyo el tema del patrimonio. A nosotros nos pareció que eso es bueno porque se identifican, ¿no? Con su municipio. Y, bueno, entonces tuvimos una metodología de trabajo de un diálogo muy participativo. Intentamos que se sintieran cómodos. Estuvieron como si nos conociéramos de toda la vida. A nosotros eso nos pareció que estuvo bien. y eran como muy cercanos, en cuanto a los perfiles eran diferentes y cada uno tenía una manera distinta de ver la misma situación. Le preguntamos qué opinaban de todo el patrimonio mundial y de si podíamos hacer alguna mejora en relación al polígono industrial que estaba cerca. Y nos llamó la atención que en los tres casos no querían que se moviera el polígono industrial de ahí. Lo tenían clarísimo. Decían que formaba parte de toda la subida, que la ITV estaba ahí, que ya... O sea, nos llamó la atención porque pensamos... Les propusimos, de hecho, el desplazar ese polígono industrial a otro lugar. Nos dijeron que no lo entendían necesario, que lo que sí consideraban es que se podía establecer alguna zona de transición entre lo que es la zona de los dolmenes, el museo, el tolo y el polígono que queda un poco en medio y establecer como... pedían mucha vegetación. Dicen que antiguamente había muchos olivos, que aunque ahora el paisaje ha quedado muy bien, que unos puntos de sombra eran necesarios y puntos de agua también. Entonces ellos entendían que se podía mantener el polígono industrial ahí, estableciendo una zona de amortiguación, de transición, que disimulara un poco la visión del polígono, pero que les ayudara también a transitar peatonalmente, a tener un poco de punto de sombra y de punto de agua. Entendían ellos que aquí había mucha agua, nos estuvieron contando que eso no era un problema y bueno. Y también hablamos mucho de unir el tolo con la parte de los dolmenes. Entendían también, ellos ven que este municipio se puede caminar, se puede ir caminando a todas partes y que da igual si el paseo es más o menos largo, que era posible. Estableciendo la dificultad de que al final, cuando tú estableces zonas de tránsito peatonal, pues estás invadiendo propiedad privada y demás, se planteó la posibilidad, la plantearon ellos, de recuperar el carril de ferrocarril, la vía de tren que está ahí, por lo visto sin uso. Y qué bueno que se podría aprovechar pues lo mismo, con una zona con un carril bici, con una zona de tránsito para pasear y que pudieran llegar a los distintos lugares. Estuvimos mucho tiempo con este debate de que el poligono industrial lo dejaron allí, que establecieran zonas peatronales, que unieran los hitos importantes y demás. Y en relación a la parte del museo, pues nos contaron la historia de esa edificación que llevaba muchos años pues abandonada, que en principio tenía dos plantas, que antes era de Adrillo, que era una pena que estuviera allí y que ahora están muy contentos con que finalmente se hubiera hecho la rehabilitación y se hubiera convertido en un museo. Han venido aquí, no lo conocen especialmente, no tienen un recuerdo concreto del museo, pero les agrada de su existencia y del uso que se les está dando. Y volvieron a insistir en este entorno también, pues un árbol o dos. No me hizo gracia porque es verdad que es una zona bastante, aquí aprieta el calor, nosotros lo hemos vivido y bueno. Y eso en cuanto al tema del primer taller, del primer día. En relación al segundo taller que fue hoy, a nosotros nos tocó salir un poco a pescar turistas. de hecho se llama, el taller se llama Pateando, o sea, la iniciativa que nos tocó nosotros, Pateando Antequera. Entonces, bueno, nos dieron un tiempo pues relativamente corto para salir a hacer una serie de preguntas a los turistas de Antequera y ver cuál era el resultado que nosotros sacábamos de ese rato que estuvimos en la calle. En cuanto a la metodología empleada, en el caso nuestro fue asaltar a la persona que pudiera estar por la calle porque además fue a la una, a las dos y media, fue una hora creo que muy mala porque había poca gente en la calle. Así todo se nos dio bastante bien. Nosotros hicimos 26 entrevistas. Entonces, se nos dio bastante bien. Y bueno, fueron muy pocos los que nos dijeron no quiero hablar, pero de resto casi todo el mundo estuvo bastante receptivo. fundamentalmente estuvimos en la Plaza de San Sebastián y en la del Coso. Es verdad que abarramos a todo el mundo, o sea, no nos sentamos sino que nosotros íbamos buscando quién podía ser un posible visitante. Casi todos de los que nos encontramos eran de fuera y con lo cual tuvimos que poner en práctica nuestro inglés también, que yo creo que hubo suerte ahí. Y bueno, en cuanto a los resultados les cuento que tuvimos de la Plaza de San Sebastián fue donde más conseguimos, 17, de la Plaza de Coso Viejo 9. La ubicación donde más fácil nos resultó fue en San Sebastián. La hora próxima de mayor densidad de posibles de hacer entrevistas fue de una a una y media. La ubicación donde menos respuestas tuvimos fue en Coso Viejo porque había menos gente, no fue tampoco por nada. La hora próxima, les cuento esto porque tenemos como un listado de preguntas y que digamos que era lo que nosotros teníamos que, el filtro que nosotros teníamos que pasar, ¿no? Que esté la valoración final. La procedencia mayoritaria de los visitantes que nosotros tuvimos fue el 15 de España y 11 extranjeros, o sea, un 50%. La edad media de la mayoría de los visitantes está en torno a los 40, 45 años. El porcentaje por sexo, pues, hay paridad, 50% de hombres y de mujeres, mucha pareja también. Viajan en compañía, pues, casi el 100%, solamente tropezamos de las 26 entrevistas una persona viajaba sola. Luego también nos llamó la atención muchos visitantes que venían a pasar el día, o sea, realmente que vienen a dormir un porcentaje menor. Las opciones que más les gusta de Antequera, también sorprendentemente, es la comida y las iglesias. No sabemos por qué, no nos explicamos por qué. No, porque nosotros venimos del tema del patrimonio mundial y parece que ellos vienen porque las iglesias y luego muchos habían estado en la colegiata, pero no tantos en los dolmenes como nosotros pensábamos. Y yo creo que es un tema que visualmente, si no sabes que existe, no lo tienes tan presente, no lo intuyes. Los lugares más visitados son los que estoy comentando, las iglesias y la colegiata y en sí el pueblo, el darse un paseo y el disfrutar de él. que hayan hecho visitas guiadas pues aproximadamente en torno a un 20% de los entrevistados. En cuanto a que consideran el sitio de patrimonio mundial accesible un 90%, nos dijo que sí, que es muy fácil de transitar y demás. Y que si volverían a Antequera, un 100% nos dijo que sí. O sea, que me parece que, oye, muy bien. La verdad, hicimos un porcentaje alto de entrevistas y si este es el resultado, felicidades Antequera. Y nada más. Gracias. Pues en cuanto a nuestro grupo y en lo que concierne al primer taller, el taller del primer día, tengo que decir que tuvimos la gran suerte de contar con Sebastián del Pino y con Antonio Madrona, que además de excelentes compañeros en el grupo, son uno de ellos es arquitecto y otro es arquitecto técnico, con lo cual nos proporcionó una visión no solo desde la perspectiva local, sino desde la perspectiva profesional y técnica magnífica. Y que he de agradecer abiertamente porque aportó mucho más de lo que esperábamos al grupo, ya que su formación permitió poner ese plus que no solo aporta cualquier ciudadano de Antequera, frente a los que venimos de fuera y desconocemos, sino que también su formación profesional dio esa vuelta de tuerca a la hora de entender qué medidas se podían tomar o qué propuestas podíamos diseñar para resolver el problema de conectividad entre la zona del museo y el polígono industrial, que era sobre la que discutimos y la que planteamos. Entonces, empezamos hablando respecto a la metodología sobre una contextualización en el territorio, en la cual ellos fueron cruciales y a la que nos ayudaron muchísimo. Luego tuvimos una ronda de intervenciones individuales con propuestas específicas ya después de que habíamos contextualizado tanto desde la perspectiva que nos daban los planos a los que venimos de fuera como las aportaciones de los lugareños, ¿no? Pues fuimos capaces de hacer propuestas específicas que después debatimos y consensuamos para finalmente definir en una síntesis de conclusiones aquellas propuestas concretas que íbamos a presentar hoy en esta mesa. Si hablamos de la valoración general del grupo, pues no tengo más que decir que fue bastante positiva, participativa, bastante constructiva y también proactiva. Es decir, la idea era de ir creando una propuesta, construyendo una propuesta poco a poco con las ideas que a todos se nos iban ocurriendo, que fueron las siguientes. Para empezar, quisimos establecer antes de hablar de las conclusiones un estado de situación que creíamos imprescindible sobre el cual basar nuestras propuestas. Es decir, no simplemente sortar propuestas a la ligera, sino decir, el escenario en el que nosotros hacemos estas propuestas es el siguiente. Y es que partimos de una visión paisajista, como no puede ser de otra manera, del bien patrimonio mundial. Es decir, un lugar donde necesariamente tiene que dialogar el bien con su entorno y si no, no tiene sentido. Es decir, tiene que dialogar con todo el territorio sin demonizar ninguno de sus elementos. Eso para empezar. Luego, también quisimos hacer las propuestas sobre un discurso sobre el bien que incorpore todos estos elementos, partiendo del casco urbano, no solamente centrándonos en la parte de museo y polígono industrial, sino un discurso integral, un discurso paisajístico que incorpore el casco urbano, la villa romana de la estación, la antigua vía del tren, que va a ser el eje vertebrador sobre el cual vamos a basar nuestras propuestas, el conjunto arqueológico de los dólmenes, sin duda, el suelo rústico entre la vía antigua y la vía de la B, que nos parece un elemento crucial también para generar esa integración, el polígono y el área industrial, el tolos del romeral y la peña de los enamorados. Creemos que ese es un eje imprescindible para comprender cualquier propuesta y cualquier medida que se quiera tomar, insisto, teniendo en cuenta todo el territorio, no solamente una parte de él mismo, porque partíamos de la idea de que entendíamos que quizá actualmente el bien se estaba entendiendo, se estaba percibiendo de una manera encapsulada. Teníamos los dólmenes por un lado, teníamos el tolos por otro lado, teníamos el torcal por otro lado, pero ¿dónde está la integridad de ese elemento patrimonial que tanto postula el Centro del Patrimonio Mundial o cualquiera de las guías operativas que la Unesco nos pone encima de la mesa sistemáticamente? Bueno, ahí es donde queríamos hacer ese, digamos, desligar ese encapsulamiento de las propuestas que quería poner en marcha y, digamos, quitarle esa costra de individualidad o como hablaba, por ejemplo, Chema, de atomización, ¿verdad?, de cápsula y meterlo todo en un mismo paquete porque es un bien patrimonio mundial, un bien íntegro patrimonio mundial, ¿vale? Y sobre estas premisas las propuestas que hacíamos eran las siguientes. Una de ellas era algo que en lo que ya hemos coincidido y creo que vamos a coincidir todos, que era potenciar la movilidad entre los dólmenes y el tolos, como utilizando la vía antigua del tren, haciendo una vía verde, es que es tan evidente, pero una vía verde que no solo parta de los dólmenes hacia el tolos, sino que parta de la vía romana, perdón, de la villa romana, es decir, vamos a conectar la ciudad desde la propia estación y llevarlo hasta, por lo menos, el tolos del romeral, es decir, darle continuidad al elemento patrimonial, no centrándolo exclusivamente entre los dólmenes y el tolos. Además, contábamos también con otro compañero que también es arquitecto, otro compañero gestor de patrimonio mundial, en este caso, Antonio, que como buen entendedor de termos urbanísticos, él proponía que quizá teníamos que desincentivar o congelar la expansión de cualquier proceso constructivo en el área del polígono. Eso no significa que hagamos desaparecer el polígono, eso significa frenar el actual uso que se le está dando el polígono y cambiando quizá del uso industrial empresarial a un uso comercial, de servicios e incluso residencial. Es decir, vamos a mantener ese mismo espacio porque, obviamente, es parte integrante del bien, está en la zona de amortiguamiento y es algo además identitario para esta ciudad. Nadie, como bien habéis dicho, alguno de vosotros quiere que desaparezca, pero quizá sí es el momento de frenar su expansión y cambiar su uso. Pero, claro, obviamente, alguien de Antequera estará pensando ahora mismo ¿y qué pasa con los puestos de trabajo de la gente que está allí? ¿y qué pasa con las empresas que están allí? ¿y qué pasa con el desarrollo económico que proporciona bienestar social a esta ciudad? ¿verdad? Bueno, pues en ese sentido y porque también hemos oído durante estos días que se está creando un puerto seco próximo a la ciudad de Antequera y que va a ser un gran desarrollo y un gran foco de desarrollo económico en la ciudad, quizá es el momento de apostar por un gran área empresarial e industrial en esa zona. digamos, en detrimento de seguir ampliando esta con ese uso y cambiarle simplemente a uso como digo comercial, de servicios, etcétera. Con lo cual, no desaparece la riqueza económica de la ciudad, simplemente se traslada hacia otro sitio sin hacer desaparecer lo que ya existe. ¿vale? Esta era otra de las propuestas que hacíamos para el polígono industrial. Además, digamos, para embellecer esa zona y para que de alguna manera atenuar la contaminación visual que actualmente todos vemos que existe en ese polígono industrial, hablábamos de quizá tomar medidas dentro del PIGOU, del Plan General de Ordenación Urbana. ¿vale? Y como por ejemplo cambiar texturas y colores, incluso hablaba alguien de crear cubiertas vegetales que también amortiguaran el impacto visual que hoy en día supone el polígono industrial. Y por último, todo esto sin duda hacerlo a través de un proceso de sensibilización y comunicación a la ciudadanía durante todo el proceso desde el primer momento para que sean conscientes de qué se está haciendo y por qué, por qué se está actuando así. Esto respecto al primer taller, voy ahora con el segundo. Y ya tienes un minuto. Tengo un minuto. Oye, a mí me está ayudando menos tiempo. Bien. Llevas 10. Bien. Respecto a los... Pues no me quitéis. Bien. Respecto a los encuestados, hemos encuestado a un joven de entre 20 y 25 años, a un señor de 60, a una señora de entre 70 y 75, a dos mamás con niños, a un grupo de 10 estudiantes de cuarto, era eso, y a un espontáneo de 13 años que nos ha dado la guinda, nos ha dado la guinda a este taller que ha resultado bastante interesante. ¿vale? Metodología, encuesta en la calle de calácter aleatorio, como todos sabemos. Valoración general, muy positiva, la gente es muy participativa, muy amable. Tengo que... No puedo dejar de decirlo y empleo mi minuto. Ole a la gente de Antequera cómo llega aquí y ve ahí a cuatro locos sentados en una silla y nos dice, ¡Dios mío, me voy a cruzar de acera! No, voy a ver qué está haciendo esta gente y me paran y les voy a contestar lo que me están preguntando. Bueno, pues eso es muy de agradecer y hay que mencionarlo y subrayarlo, porque sin ellos no hubiera sido posible. Pero sí que quería mencionar que en el grupo hemos comentado que quizá haya sido, para nosotros nos hubiera gustado que tener un poquito más de preparación previa para poder abordar esta actividad. Nosotros como grupo para luego poder sacar mejores conclusiones, para poder haber trabajado mejor con la ciudadanía. Eso sí que lo quiero también mencionar porque es algo que se ha hablado. No obstante, la actividad ha sido realmente muy, muy interesante y a todos nos ha parecido muy constructiva. En cuanto a los resultados obtenidos, hemos partido de una serie de preguntas a los diferentes perfiles tanto de género como de edad intentando que nos dieran respuestas y a veces conduciéndoles un poco hacia posibles soluciones porque sobre todo para lo mejor los críos es más difícil sacarles algo pero una vez que tú les conduces pues sí que se les ocurren cosas. Luego paso el plano pero leo rápidamente cuáles han sido las propuestas que nos ha hecho la gente. Una de ellas ha sido hacer una zona deportiva en la zona del Cerro Marimacho se llama, ¿no? Del Cerro Marimacho una zona deportiva específicamente que tenga aparatos de calistenia y máquinas de gimnasia al aire libre para personas mayores. ¿Vale? Luego otra persona nos han comentado sobre crear allí una gran zona verde un parque muy importante que tenga fuentes de agua potable porque la gente quiere beber cuando va por allí porque es un secarral y quiere tener donde beber agua. Alguien ha comentado sobre para fomentar esa conectividad que tiene mucho que ver con el primer taller y que también la gente sabe de sobra que es una carencia hacer un puente por encima de la carretera que permita dar continuidad a esa vía que ya existe y continuarla quizá por la zona rústica y que conecte directamente sin tener que pasar por el polígono y sin tener que ir en coche el Tolos con el Los Dólmenes. Ha habido una persona muy interesante que nos ha comentado que él abogaría por hacer excavaciones arqueológicas en el Cerro Marimacho porque aquí en Antequera se dice que ahí hay un dolmen enterrado. Entonces, ahí la gente también tiene su amor propio y decir yo quiero que toda la riqueza patrimonial que tiene mi ciudad salga a la luz y si ahí hay indicios de que pueda haber algo que se haga que se invierta en esa excavación arqueológica. También hablaba en concreto una señora de que a ella le gustaría pasear por allí que hubiera merenderos para sentarse allí tranquilamente con sus sombras y así potenciar la visita de ciudadanos y turistas. Y voy a terminar con lo que nos ha parecido la aportación más simpática y también muy muy significativa que ha sido la de nuestro espontáneo Elías de 13 años que se nos ha acercado voluntariamente cuando estábamos haciendo nuestras conclusiones y ha venido el muchacho a preguntarnos que quiénes éramos y qué hacíamos allí. Porque además he de decir porque es algo que luego he comentado o que hemos comentado nosotros que nos ha parecido que este niño tenía una cierta discapacidad. ¿Vale? No lo sé si es cierto pero nos lo ha parecido. Y Elías decía pero qué hacen ustedes aquí y quiénes son y venía él y nos ha contado de dónde venía y le decíamos bueno pues es que estamos aquí porque tú conoces los dolmenes y sí, yo sé dónde está y pues es que estamos preguntando a la gente que cómo harían para ir allí y a ti porque es que mi padre trabaja allí y digo ah, que tu padre trabaja en el museo no, no, no allí digo ¿dónde es allí? ¿en el polígono? Dice sí y es que necesitamos dinerito es que necesitamos dinerito y si hacen allí cosas y mi padre no puede traer dinerito es que tenemos que comer eso me ha dicho Elías de 13 años conclusión ¿qué propuestas hacemos? Actuaciones que no afecten a los puestos de trabajo de la gente que vive y trabaja del polígono industrial gracias Buenas tardes bien represento al grupo al cual hemos denominado los artesanos ¿no? está con nosotros Luis Mancilla y también está este Mariola aquí parte del grupo y bueno la parte que nos ha tocado a nosotros fue primero el día de ayer hacer una entrevista con adultos ¿no? quienes son Andrés María María Josefa Ramón Manuel Francisco y Dolores algunos de ellos están aquí con nosotros saluden bienvenidos entonces como parte de la primera parte nosotros hemos tomado la idea de conceptualizar cuál es la propuesta que se tiene que hacer buscar el génesis este génesis ha partido primero de hacer la conversación con estas personas que han sido parte del grupo esta conversación fue mucho más amena de lo que nosotros esperábamos ¿no? empezó obviamente como una situación bastante incómoda un inicio para hacer una presentación ¿no? y la cuestión cambió y empezamos a tener una percepción mucho más clara cuando se empieza a hablar del museo y de los dólmenes ¿no? en ese momento la idea general es empezar a expresar el orgullo que se siente con la parte arqueológica con la identificación que se tiene con la propuesta del museo con la propuesta del cerco porque antes nos cuentan esto estaba completamente libre hay muchas leyendas que se cuentan de una mujer que vivía ahí que era un lugar donde se criaban cabras ¿no? y varios de ellos cuentan pero yo jugaba ahí sobre el pozo y yo no sabía que había un pozo aquí el señor que está presente nosotros ¿no? y yo no sabía y en algún momento nos comenta el tema de que se siente orgulloso de que haya habido este estudio esta exploración y esta propuesta nueva ¿no? están completamente de acuerdo con el museo ¿no? el museo tenía dos pisos antes y actualmente el museo solo cuenta con un solo piso y a ellos les parece una muy buena propuesta haber realizado esta actividad ¿no? esta ejecución ¿por qué? porque de esa manera se está revalorando el paisaje no solo los dólmenes no solo la parte arqueológica sino todo lo que significa ¿no? la visión hacia la peña de los enamorados etcétera entonces ¿cuál era la idea que se tenía que tener entre lo que era el polígano el polígono industrial y la parte arqueológica que es a lo que nos vamos se determinó que para hacer la propuesta se tenía que trabajar en los recuerdos de ellos y en los recuerdos están primero en un lugar donde siempre han visitado han estado siempre ahí han estado desde que son niños hay un camino un área peatonal que puede ser revalorada obviamente con áreas verdes toda esa área tiene que ser una propuesta completamente verde con de pronto áreas lúdicas donde puedan estar sentados donde puedan generar actividades personales que vayan con la familia con los niños etcétera ¿no? parte de la conversación que también teníamos era bueno cada vez que vienen mis nietos mis hijos etcétera nos vamos ahí ¿no? nos vamos a ver los dólmenes los llego de paseo etcétera parte fundamental también está el recuerdo que se tiene de la riel de tren ¿no? una de las propuestas es recuperar esta riel para hacer una visita ¿no? ¿y qué? ¿por qué? porque a través de la riel se puede ver todo se puede tener una visita mucho más completa a lo que tenemos actualmente ¿no? esa es la propuesta general en cuanto a todos los recuerdos que se tienen con estas personas mayores que también son personas que tienen un plus no tienen algo especial que pertenecen a esta escuela de educación para adultos y que todos tienen están llevando el curso de patrimonio ¿no? entonces eso les ha dado a nuestro criterio una mayor sensibilidad en cuanto a la interpretación de todo esto que estamos hablando que es el área arqueológica el área declarada como patrimonio monumental y la valoración como patrimonio del área urbana también que como se dijo anteriormente y lo complemento tiene que estar completamente articulado ¿no? parte de esto y con eso ya concluyo la parte del día de ayer se complementa con las encuestas que hemos hecho el día de hoy hemos tenido muy poco tiempo es verdad no ha sido el horario adecuado no obstante lo cual hemos tenido la suerte de tener varias personas que han estado de visita la mayoría de ellos de España hemos tenido también una persona venezolana y todos están en conocimiento de que esto está declarado como patrimonio de la humanidad o sea que tienen conocimiento y el por qué están viniendo ¿no? y además bueno también están en compañía el 100% está en compañía la mayoría de los encuestados han sido mujeres ha habido muchos que no nos han dado respuesta también pero parte de lo que más les gusta y lo que más les ha dado uno es a los dólmenes segundo es a la ciudad que la ciudad les parece hermosa limpia ordenada y muchos ellos dicen sobre todo la parte comercial las tiendas son guapas eso fue la respuesta que tuvimos y también el tema de lo que es las personas que ya habían visitado el museo tienen la siguiente percepción si el museo es perfecto porque se explica muy bien todo el concepto y la cosmovisión y sobre todo los guías que están muy bien identificados con la totalidad les encanta mucho la preparación que tienen gracias se trataron como un lugar más para integrar en todo este complejo entonces yo creo que es importante que eso se subraye y que también se tengan en cuenta bueno buenas tardes el el grupo de trabajo de que hemos elaborado los dos talleres ayer y hoy estaba compuesto por Lourdes Pérez de Santiago Martín Córdoba de Perú Ricardo Alonso del Consorcio Ciudad de Cuenca José María García del Monasterio del Escorial y Antonio Vallejo de Córdoba Medina Zara respecto del taller de ayer de manera telegráfica deciros que en nuestro grupo ha participado un colectivo de docentes todas mujeres cinco mujeres relacionadas con el centro de educación permanente de aquí de la ciudad de Antequera que veo que de alguna manera han estado participando también en el resto de con otros grupos de trabajo la metodología empleada pues eran preguntas realizadas directamente por los miembros del grupo de trabajo por nosotros que han terminado generando un diálogo muy fructífero muy interesante entre los miembros del grupo y las docentes participantes algunas de las preguntas que le hacíamos estaban contempladas en el guión facilitado por la organización y otras han ido surgiendo de manera espontánea en el diálogo la valoración general del taller de la reunión con estas cinco mujeres con estas cinco personas docentes ha sido muy muy positiva ellas han sido muy proactivas en todo momento estaban muy interesadas por su ciudad por su patrimonio y por su conocimiento y divulgación de alguna manera ellas consideraban que este reconocimiento de patrimonio mundial era un reconocimiento a Antequera que Antequera se lo merecía por su historia por su patrimonio por sus valores de todo tipo y de alguna forma esa fue casi la primera valoración que ellas hacen cuando le preguntamos por cómo valoran este reconocimiento como patrimonio mundial de los dólmenes ellas lo interiorizaban de esa manera hay que señalar también que la mayoría de las opiniones que nos han llegado que recogimos ayer han sido trasladadas a través de una de las personas eran cinco personas pero fundamentalmente la mayoría de las personas la mayoría de las opiniones las trasladaba una persona que de alguna manera parecía que se erigía un poco en portavoz del colectivo de esas cinco de esas cinco personas han presentado muchas aportaciones sobre la ciudad sobre los dólmenes y sobre las relaciones de la ciudadanía con los dólmenes y los resultados obtenidos así de manera rápida respecto del camino peatonal que se señalaba ellas plantean que no hay camino es decir que frente a lo que aparecía en el documento de que había un camino ellas decían que no hay camino pero que esperan que se concrete por parte del ayuntamiento el compromiso contraído por la UNESCO con la UNESCO para su ejecución proponen además que este camino efectivamente sea una vía verde que utilice como han señalado también en los otros grupos que utilice la vía férrea la antigua la antigua vía ferroviaria y que además cuente con zonas de bancos que cuente con fuentes que cuenten con sombra con arboleda con árboles y con alguna instalación de recreo infantil insistían mucho en esto respecto de la intervención en el polígono proponen continuar con la actuación de camuflaje es la palabra que ellas utilizaban ya iniciada es decir decían que se había iniciado y que había que continuar con esta actuación a fin de reducir el impacto visual del polígono en las vistas desde los dólmenes para relacionar mejor el dolmen del romeral con los dólmenes de venga y de viera proponen el establecimiento en el taller de ayer en el taller de ayer se proponía el establecimiento de algún tipo de lanzadera desde el museo que transporte a los visitantes al dolmen del romeral ayer el colectivo hablaba de esta manera hoy veremos que también se han planteado otras alternativas en el taller de hoy proponen también mejorar la señalización de acceso al dolmen del romeral que dice que es una señalización insuficiente y que genera mucha confusión que no hace posible llegar cómodamente al romeral incluso con vehículos planteaban proponen también la creación de una instalación lúdico recreativa en la proximidad del conjunto arqueológico concretamente en el cerro de Marimacho aquí se crea una pequeña una pequeña discusión porque la persona que digamos que hace casi de portavoz del grupo dice que que bueno que en el cerro de Marimacho hay parece que hay algunas algunas tumbas pero y entonces cuando se le pregunta bueno y si hay tumbas como se va a hacer una entonces está bien hacer una instalación lúdica entonces otras personas del grupo dicen bueno bueno pero no son no son dólmenes entonces yo creo que hay una lo que percibimos es que hay quizá una insuficiente información respecto de del valor patrimonial de y del valor arqueológico de otro tipo de testimonios que no sean estrictamente los dólmenes ¿no? de otro tipo de estructuras funerarias ¿no? porque y ya finalmente cuando decía pero bueno pero las estructuras funerarias son estructuras arqueológicas y son estructuras de otra época entonces eso pues sería compatible con una instalación lúdico-recreativa bueno ahí quedaba la cosa digamos no hubo una no hubo una respuesta clara a esto ¿no? la valoración de los elementos que constituyen en el bien declarado patrimonio mundial la persona que se erigía en portavoz de las cinco personas y no hubo contradicción valoraban en primer lugar el torcal en segundo lugar los dólmenes y en tercer lugar la peña de los enamorados para terminar tenemos que señalar que las personas participantes han valorado muy positivamente el trabajo que está realizando la nueva dirección y el nuevo equipo de trabajo así lo han dicho valoran también muy positivamente la actualización de la información que proporcionan los guías que eso es algo que también ha aparecido en otro en otros grupos de trabajo es decir valoran el nuevo equipo valoran los trabajos que se están realizando y valoran la formación y la información que ofrecen los guías respecto del taller de hoy hemos entrevistado nos hemos acercado a 18 personas de las 18 personas hemos podido hablar con 13 5 personas no han podido contestar porque no no podían no tenían tiempo y de esas 13 personas que han contestado una solo quería hablar de la agricultura decía que la que las piedras no dan de comer que las piedras no eran importantes y que lo realmente importante era el campo y el problema de los precios del campo y el problema de la sequía y que cuando tratábamos un poco de explicarle que bueno que la que el valor patrimonial de una de una comunidad como de Antequera de una sociedad como de Antequera era relevante bueno no terminaba de entender esto de alguna manera había una cierta actitud negativa hacia el patrimonio ¿no? alegando que las piedras no dan de comer bueno de manera anecdótica pero pero ha sido una de las personas que además tenía muchísimo interés en que quedara su testimonio por escrito las personas participantes iban desde los 14 años hasta jubilados de avanzada edad esas 13 personas cubrían todo ese todo ese margen la metodología empleada ha sido el acercamiento y la captación de la atención hasta hasta lograr sentarlos en torno a la mesa que teníamos allí y preguntas directas sobre los asuntos y los retos que planteaban para ir sobre los que se solicitaban propuestas ya respecto de las preguntas concretas una de las personas vecinas de la zona de los dólmenes pero nunca ha ido a los dólmenes siendo vecino de allí alegando que como lo tiene cerca que va a ir en cualquier momento pero no ha ido nunca viviendo allí allí cerca otras personas afirmaban que una de ellas de las 13 de las 12 que quedan una de ellas no conocía los dólmenes todas las demás personas habían estado en los dólmenes en los dos dólmenes en Menga y Viera pero no ninguno de ellos había estado en el Romeral ninguno de ellos había completado la visita al Romeral en este momento surge la en fin ha surgido el momento de que estaban preocupados por el tema del cobro de la entrada y alguna persona de manera así un poco más tal decía que si se cobra que desde luego que no volverían a ir respecto del cobro de la posibilidad del cobro de la entrada yo creo que en general el grupo los cuatro que hemos participado observamos que muchas de las personas consideran la zona digamos es la reflexión la valoración que hacemos que muchas de las personas consideran la zona de los dólmenes como un lugar de esparcimiento donde un lugar donde iban a pasear un lugar donde se digamos donde un lugar de de esparcimiento de ocio y reclaman que de alguna manera se vuelvan a plantar los árboles y se vuelva a recuperar la y el césped y que se vuelva a recuperar la imagen de la arboleda que ellos tienen en el recuerdo es decir eso hemos valorado digamos de todas las respuestas que hemos ido observando ellos tienen una imagen las personas con las que nos hemos entrevistado ellos tienen una imagen en el recuerdo de un lugar con árboles con sobra donde ellos iban allí a descansar a pasear y de alguna manera pretenden quieren recuperar como esa imagen es decir la gente local nos da la impresión de que a través de esa respuesta que la gente local no va tanto tanto de visita al dolmen como de como de visita a un lugar que como de utilizar el dolmen como una zona de paseo como una zona de esparcimiento esa es la impresión que nos da de las respuestas que hemos recibido ¿no? algunas de las personas señalan que han accedido a los dolmenes a través del trenecillo y entonces proponen como mientras que en el taller anterior proponían una suerte de lanzadera desde los dolmenes al romeral en este taller una madre y una hija que han ido repetidas veces a los dolmenes en el trenecillo proponían que el trenecillo ampliara su recorrido al romeral es decir que fuera el trenecillo el que el que hiciera el que produjera esa conexión entre los tres tolos respecto del camino peatonal por supuesto todas las personas ven interesante ese camino y todas insisten en lo mismo ¿no? que sean que sombras que agua y que alguna instalación lúdico es decir que ese camino sea amable y atractivo y que tenga una adecuada señalización una persona decía porque hasta los antecranos se pierden se detecta en el por respecto al museo se detecta una cierta falta de información sobre las actividades que se realizan en el lugar algunas personas decían yo iría si hubiera conciertos pero mire usted señora conciertos hay ah pues yo no lo sé ya está ya está vale gracias se ve positivo el incremento de la actividad comercial en el en el polígono y solicitan una mejor información sobre el dolmen del romeral en el museo así que nada aplausos bueno muchas gracias todavía no me deja el tran gracias pero falta poco este bueno nuestro grupo entrevistó el día de ayer a tres señoras tres señoras muy simpáticas muy simpáticas entre ellas cada una tenía una personalidad bastante opuesta a la otra pero sin embargo este era muy interesante ver que en el diálogo eran tres personalidades bastante complementarias en sus ideas y esas ideas este de la metodología que nos entregaron nosotros decidimos digamos subrayar un elemento importante que era tomar algunas frases que ellas decían para que esas frases de alguna manera nos vayan orientando en este la interpretación de cómo ellas ven este sitio de cómo ellas ven estos espacios que están constituidos por el lugar de los dólmenes el museo el romedal la peña y dentro de estas intervenciones ellas primero demostraron una profunda y arraigada identidad con todos estos espacios incluyendo la ciudad y eso es una cosa que conversábamos bastante con Araceli que decíamos pero para ellas esto es lo mismo para ellas todo es lo mismo ellas no distinguen como lo hemos escuchado acá y como creo que muchos podríamos percibir que hay elementos que están como aislados o que están como separados para ellas es lo mismo ¿por qué? porque durante su infancia ellas han compartido su vida entre estos diferentes espacios entre la ciudad entre el campo entre la visita a los dólmenes que está muy asociada con el tema lúdico con el tema recreativo con la peña a donde afirman que hasta algún momento se podía ir hasta que luego ya al parecer la propiedad privada empezó a ejercer su derecho y ya era un poco más limitativo entrar pero entendían que eso era una unidad y otro tema importante que señaló una de ellas era que de chica su familia la llevaba siempre a pasear a estos lugares pero que su hijo de treinta y tantos años que ella sepa nunca ha ido a ninguno de esos sitios entonces en algún momento eso arroja también ese punto de quiebre que de repente hace que nosotros ahora lo veamos como algo disgregado pero que hasta cierto momento era parte de lo mismo entonces hay un enfoque allí por parte de las tres de ver la ciudad y estos espacios de los túmulos y el romedal y la peña o sea el espacio natural digamos y la ciudad como uno solo y en ese sentido va un poco también la caracterización del enfoque sobre todo por este arraigo que tienen a todos estos elementos como parte de su identidad que finalmente en el fondo creo que es el sentido más profundo de la concepción de un patrimonio cultural es el arraigo que tienen las personas con estos elementos ya sean arquitectura arqueología paisaje y algunas frases interesantes por ejemplo una de ellas decía que Antequera era como una Florencia pequeñita ella le había una ciudad linda que era una especie de Florencia chiquita era una frase bastante tierna pero que era muy interesante de analizar y de profundizar y también habían frases como que decían de manera tajante por ejemplo que el polígono industrial tiene una importancia indiscutible para Antequera y eso es algo en la que coincidían todos o sea ahí no había duda no había una posición fragmentada para todas el polígono industrial era necesario estaba allí y ante cualquier posibilidad que nosotros pudiéramos plantear de ver si es que había algún riesgo que podía haber algún quiebre digamos entre esta convivencia que ya se aseguraban que era muy armónica cerraban filas y decían no no hay posibilidad de que esto afecte no hay posibilidad de que esto crezca mal no hay posibilidad de que esto entonces en el fondo nosotros lo que entendemos es que hay una preocupación por lo que ya se mencionó en otros grupos el área el polígono industrial lo que finalmente genera son puestos de trabajo y evidentemente las personas están preocupadas por eso entonces ahí lo que hay que encontrar es un equilibrio entre estas dos cosas ¿no es cierto? se han planteado propuestas bastante interesantes ¿no? como de potenciar de repente una reubicación de no necesariamente sacar lo que está allí que es algo que no hemos llegado a discutir pero que en el fondo sí va en la línea de pensar que no se pueden contraponer estas cosas no se puede contraponer la cultura con el empleo no se puede contraponer la cultura con el desarrollo porque en principio la cultura también es un mecanismo de desarrollo entonces un poco por ahí va la mirada de estas personas y un tema importante que planteaban ellas dentro de esta concepción de unidad entre ciudad y área rural entre ciudad y área arqueológica era por ejemplo el acceso ¿no? el acceso coincidimos en que el espacio requiere árboles el sol fue una variable en la conversación lo agreste el clima lo agreste el espacio ahora más seco que antes pero le incluían dentro del tema de la accesibilidad las vías que desde la misma ciudad de Antequera nos van comunicando con este espacio que es la vía del tren y hablaban de una calle que yo confieso no he tenido tiempo de mirarla pero hablaban de una calle Carrera que es la que aparentemente baja y va conduciéndonos hacia esta zona que se dirige al Romedal y lo que decían es que era un sitio peligroso un sitio peligroso que había poca vereda parece que las veredas que están ahí no llegan a ser lo suficientemente así es así es así es da una sensación como que falta espacio para una circulación peatonal más segura viéndolo como viéndolo como parte de un eje de integración desde la misma ciudad hasta la zona del Romedal que sería el punto más alejado entonces y de ahí armar la propuesta con el tema de la señalética con el tema de mejorar el espacio peatonal con el tema de repente de aprovechar un poco de repente los derechos de vida que no estamos muy seguros si existen deben existir para poder generar una alameda con árboles con bancas con una serie de facilidades que hagan atractivo el camino por allí y que de repente la vida cotidiana también pueda plantear un uso no solamente turístico porque si es importante que estos elementos que están dentro de la cultura de las personas sean usados de manera cotidiana y usarlos de manera cotidiana puede ser por ejemplo que todas las personas que si he visto que salen muchos a trotar en las mañanas puedan de repente trotar hasta el Romedal que es un espacio más abierto es un espacio donde hay un poco más de oxígeno digamos de naturaleza y todo pero que no tienen este espacio que le facilita esa interacción entonces si tenemos estos circuitos cotidianos de uso pues vamos acercándonos más al patrimonio y en esa línea podemos ir integrando estos espacios como son el museo la ciudad el museo hasta el Romedal y ahí también asomamos un poco en la conversación una propuesta de que el espacio del museo está como mirando mucho hacia el lado de la ciudad y le da la espalda a la vía del tren quizás podríamos pensar en la posibilidad de hacer un acceso también para integrarlo con esa vía de tren que ya cae de madura como propuesta de que es el eje integrador para que pueda tener un acceso si alguien va a visitar el museo pues no tiene que salir por el estacionamiento y dar la vuelta sino también directamente pueda unirse con esta alameda hacia el Romedal entonces por ahí va un poco el enfoque y las propuestas y bueno hablando ya pasando a la actividad del día de hoy también podemos coincidir en que es un tema bastante interesante el que hemos tratado lamentablemente con poco tiempo y pudimos entrevistar solamente bueno nosotros tuvimos dos frentes uno nos tocó posicionarnos en el museo y ver desde dos puntos de enfoque a los visitantes uno desde una observación discreta digamos hacia un costado mirar el movimiento el desempeño de los visitantes dentro del espacio y otro a través directamente de las encuestas personas que se acercaban y les preguntaban con la ficha que nos entregaron entonces nosotros pudimos observar más o menos a unos 14 visitantes que circularon este espacio y pudimos notar que habían dos flujos uno que era casi el que hacía la mayoría que era entrar desde el estacionamiento hacia el museo primero y del museo salida hacia el recorrido para poder recorrer los dos túmulos y salir por el lado lo que marca el recorrido hacia el segundo estacionamiento pero había gente que entraba por este lado de salida iba de frente a los túmulos y no siempre entraban al museo volvían a salir al estacionamiento entonces era un grupo de personas que más o menos eran 12 que no llegaban a ir al museo y que salían de frente al estacionamiento entonces ahí habría que pensar un poco de repente en este tema hasta cuánto afecta o no lo que se pretende buscar con el espacio lo que sí en la encuesta votó y nos comentaron los compañeros que las hicieron era que algunas personas se quejaban por el largo recorrido que hay para poder entrar a los túmulos uno sale del museo llega y tiene que bordear el cerro entero para luego recién poder empezar a entrar a los túmulos ese recorrido al parecer a algunas personas le genera un poco de molestia quizás por el sol quizás por lo largo del camino pero había una observación en ese sentido y algunas cosas bueno interesantes la mayoría de las personas que estaban allí eran españoles la gran mayoría había una minoría locales por lo menos hoy día vimos a mucha gente de fuera pero del país los visitantes estaban entre 40 y 60 años en promedio hombres y mujeres mitad mitad había grupos familiares las razones por las que visitaban el lugar en la mayoría decían que era por ocio por pasear decían que cuáles eran las opciones que más les gustaba de Antequera y en primer lugar estaban los dolmenes y en segundo lugar estaba el altasaba luego si conocían el tema de patrimonio mundial habían conocido esto por estudios y también por este boca a boca consideraban que si el lugar es de fácil acceso que tenía un buen estado de conservación y decían que si volverían nuevamente a Antequera y al 100% todos dijeron que si volvería este fue el resultado del trabajo de hoy y bueno muchas gracias y ahora puedo yo sí si no voy a ir directamente al grano porque realmente bueno bueno nosotros la actividad de ayer se repiten un montón de cosas de las que se han dicho hoy entonces simplemente voy a ir a una serie de cuestiones que he ido anotando que no se habían comentado vale que sea a ver si si sirven para algo vale porque bueno el grupo de control es muy parecido predominio de mujeres solamente un hombre cinco mujeres muy activos física e intelectualmente y luego una de las cosas que nos sorprendió y que he estado oyendo es que no solamente pertenecen al aula de patrimonio sino que en el caso nuestro además estaban en el aula de teatro en la asociación de corales y en la asociación relámpago verde de senderismo por tanto es muy sectorial nuestras opiniones las hemos visto les preguntamos el número de personas que estaban en el aula de patrimonio para tener un porcentaje respecto a la población general porque nos dio la sensación de que sí que las respuestas muy buenas todas muy positivas pero son un porcentaje muy muy bajo del total que pensamos que bueno que habrá vale entonces bueno hay una posición desde un punto de vista de actitud de inicio de tanteo vale a ver por dónde vamos que también fue muy interesante porque como que no se lanzaron de repente pero sino que fueron como poco a poco hasta que cogieron confianza total y bueno desde el principio pues bueno quieren antequera con locura hay una cierta fijación con ronda que lo tenemos anotado constantemente en un principio una fijación de que mira que va gente a ronda y tal y cual pero sí que al final cuando ya bajamos al terreno espero que no haya nadie de ronda aquí vale pero es como el ejemplo a no seguir que es bastante interesante o sea están muy contentos con o sea consideran que la declaración de patrimonio mundial ha dado un vuelco hay una consideración muy muy positiva como marca como visibilidad como pues bueno que ha mejorado no absolutamente todo piensan que es una oportunidad desde un área económica que sería pues la turístico patrimonial cultural etcétera pero no quieren ser ronda entonces porque no quieren dejar de tener calidad de vida quieren equilibrio les llamaba mucho la atención de que ellos no tenían la percepción de que hubiera tiendas de merchandising que fue muy curioso que no vendía pines nadie o sea pines imanes perdón imanes según ellos no hay tiendas de imanes luego sí que las hay porque hemos estado viendo ¿no? ayer yo me fijé un poquito pero bueno ellos no tienen una percepción de que el turismo les haga del que de lo que es el movimiento que se está generando que les afecte negativamente en su vida actual pero piensan que si no se hacen las cosas bien pues que puede ser negativo y que no se quieren convertir en ronda o sea ese era vamos pero lo repitieron siete veces o ocho una cosa entonces bueno eso sería un poco en genérico desde el punto de vista de las acciones pues lo mismo estuvimos hablando bueno fue todo bastante fluido lo único que sí que es cierto que observamos que no trataban de manera específica la conexión con el polígono o sea de lo que sería el sendero de unión no iban al grano era como toda una visión como más general con una sensación de bueno el polígono estaba antes por tanto la obligación ahora en este momento es integrarlo de una manera adecuada que poco a poco se vaya integrando que no les molesta visualmente que para ellos son que es bueno pues que la evolución está siendo buena y que y que bueno pues que realmente ellos sí que pasean mucho y que hacen mucho senderismo pero han venido al museo además que hoy nos ha tocado también actividad de museo entonces hemos podido completar lo de ayer solamente vienen cuando se organizan actividades no vienen así de normal o cuando les trae el aula de patrimonio los profesores y demás y en este caso no habían estado desde hace dos años o sea la última vez que estuvieron fue el año anterior cuando vinieron con el aula eso nos comentaron yo creo que ahí los tiempos estaban un poco así pero que sí que pasean y que su visión general es que había que integrarlo o sea que había que hacer toda una integración completa entre lo que es la ciudad de Antequera sí sí ya voy la ciudad de Antequera y la y todo lo que es los dolmenes y todo lo que es la integración con el otro dolmen es decir toda la perdón el tolos entonces que su propuesta sobre todo hablaron mucho que uno de los objetivos igual que sería buena idea era ampliar los caminos del calesterol que a nosotros nos lo nombraron tal cual es decir el sendero que se llama del colesterol pues que para ellos pues que la idea sería que se genera una integración de senderos de diferentes temáticas que pudieran utilizar desde un punto de vista lúdico deportivo patrimonial cultural no repito pues que faltan sombras agua etcétera etcétera y nos dieron pues hasta nombres de rutas la ruta de los dolmenes al polígono la llamaron así pero bueno el puente de los remedios el sendero de la arquilla la ruta de mata grande las villas romanas etcétera vale dieron ahí una serie de senderos y los dejaron y los dejaron ahí la sensación general pues pues esa que que sí que bien pero que hay que integrarlo todo que para el polígono esa es nuestra conclusión con la actividad de esta mañana hemos confirmado alguna de las sensaciones vale nosotros nos ha tocado específicamente el museo interior lo que sería nosotros éramos nos habíamos reducido mucho el grupo y entonces dentro nos hemos unido dos entonces uno se han quedado en la zona exterior que es lo que ha explicado perdón y nosotros nos hemos quedado en las salas interiores vale para analizar un poco entonces bueno bueno ha coincidido que nosotros hemos empezado justo cuando venían los padres a recoger a los niños de las colonias de verano los talleres infantiles que tenéis ahora en funcionamiento ha coincidido que han entrado veinti diecinueve diecinueve personas a recoger a unos quince niños aproximadamente que han salido de aquí hemos bueno todos locales hemos aprovechado para hacerles hemos hecho un testeo hemos cogido solo a dos porque realmente hemos visto que nos iban a contestar lo mismo y bueno es muy curioso solamente vienen al museo a recoger a los niños no habían visitado entran hasta la red hasta la zona de recogida que es el de donde salen del aula esta polivalente que ahora tenéis que luego será la exposición permanente en fin todo lo que explicasteis no paran en ningún sitio no entran han estado parado esperando en torno unos diez minutos verdad ninguno se ha movido de la barandilla ninguno ha entrado a ver la exposición o sea ni la sala uno ni la sala tres ni ha preguntado en recepción hemos hecho encuesta y todos sabían lo que era patrimonio mundial todos sabían lo que todos reconocían la importancia los dos bueno dos vale entre unos cuarenta años más o menos aproximadamente resultaba interesantísimo que los niños vinieran a completar conocimientos del cole en fin una serie de cosas pero ninguno había hecho la visita guiada ninguno había visitado el museo y ninguno se movía de la barandilla para entrar entonces es bastante curioso hemos tenido una percepción de que la gente no visita el museo vale entonces bueno anotadlo porque sí que es cierto que que eso esto se complementaría con algo de ayer que es que nos propusieron que se hicieran más activos o sea más acciones como temáticas o calendarizadas para poder atraer y que de esa manera pues podría ser ¿no? una una opción luego el resto ¿vale? nosotros tenemos y me ha está muy interesante porque con los datos que ha dado el anterior compañero pues podemos sacar conclusiones ¿vale? nosotros hemos detectado dentro del museo han entrado doce personas que son los doce que han observado ellos que habían entrado de esas doce personas dos estaban saliendo cuando nosotros hemos empezado un poco a trabajar y de los diez han estado entre bueno hemos tenido dos personas tres personas que han estado exactamente dos minutos y medio en las tres salas han preguntado han ido al baño han pasado por la sala una y la sala tres es decir dos minutos y medio exactamente se han ido hacia afuera el resto han estado entre cinco siete minutos ¿vale? de esos pensamos que había bueno seguros había dos personas de República Checa hemos intentado hacerles la entrevista no hablaban ningún idioma que no fuera bueno más que checo no hablaban nada iban con el traductor iban haciendo fotos a los textos y los debían de llevar a algún traductor y lo iban leyendo entonces han estado bastante tiempo porque se supone que han estado leyendo las traducciones pero no no querían contestar y demás del resto no hemos tenido oportunidad porque han dado la vuelta dos se han quedado y ya no ha estado tiempo porque hemos estado veinte minutos ¿vale? pero sí que ha habido unos señores españoles que se veía que eran de cerca además bueno o por lo menos yo creo que de la zona ¿no? de cerca no sabemos exactamente si Granada Málaga ¿no? pero el entorno y que han entrado que no han visto prácticamente la exposición pero se han oído todos los audios han estado los audios sentados entonces pensamos que han entrado al fresco porque eran una cuarenta y demás y el resto pues bueno pues se han dado una vuelta y muchos han hecho un recorrido bastante interesante se han ido directamente a la sala de exposiciones han salido y han dado la vuelta rodeando han hecho fotos a los paneles de enfrente las fotos que han hecho fotos a las fotos y se han marchado entonces las conclusiones es que que el museo no entra yo creo que no entra gente ¿no? que el camino esté hacia los dólmenes entonces bueno igual pues hay hay que sacar conclusiones de cómo activarlo no hemos tenido oportunidad de saber si les gustaba la exposición si no quiero decir ¿por qué no nos han dado no nos han dado pie? y nada más esto es hola a ver voy a ser súper breve porque aquí ya es muy tarde y lo bueno si breve dos veces bueno nosotros ayer éramos un equipo díscolo por así decirlo estábamos Ricardo del equipo este de Perú estaba Rocío de Cáceres arquitectos dos arquitectos tenían conmigo y luego el verso libre de Javier de Parques Naturales que ha sido muy divertido porque lo de la participación era como una cosa entonces entrevistamos a un grupo de medio ambiente que ya los quisiera yo en muchos sitios que son Patrimonio de la Humanidad porque eran más buenos que el pan y era estaba formado por dos mujeres un hombre del grupo este de estudiantes del área del aula de patrimonio y no voy a contaros todo porque nos lo pasamos muy bien pero os voy a decir sobre todo a la gerente o sea la directora y al ayuntamiento porque creo que son cosas que os interesan ¿no? una que necesitaban era prioritario y hoy también nos lo han dicho en la calle un carné un descuento un algo para los ciudadanos antequeranos que además lo hay en muchos sitios para que puedan entrar las veces que quieran gratis porque los dólmenes son de la ciudadanía no sé si existe o no existe pues no no era solo los dólmenes bueno incluían la alcazaba o sea como que todo y que pudieran hacer las visitas guiadas todo gratis vamos claro vamos que ellos y también esta mañana nos han dicho lo mismo lo mismo claro luego otra cuestión bueno que no vienen o que es verdad que no se comunica bien no sé no lo sé porque yo no estoy aquí pero bueno que es una cosa que me parece importante y que lo sepáis ¿no? luego por otro lado que esto de reconvertir el polígono el ocio y los servicios tienen que estar en el centro y el polígono mantener su uso industrial o de servicios más comerciales porque les parece muy importante mantener los puestos de trabajo y ayer nada más o sea pero hoy nos ha tocado en un sitio que se llama Alameda de Andalucía San Luis o sea en el centro y nos lo hemos pasado pipa porque hemos estábamos hoy se han incorporado al equipo Raquel de Esther perdón que te cambio el nombre del del archivo de Indias y Nadia del equipo de Perú y nos hemos ido allí hemos preguntado a no sé 50 o 60 personas y pues se han sentado con nosotros 14 y hemos visto de todo tipo prejubilados jubilados la mayor parte hombres amas de casa mayores amas de casa jóvenes personas funcionarios del ayuntamiento del grupo de control de la hora que no sé cómo se llama vamos y luego mujeres que se dedican a gestión administrativa y el niño este Elías que ha pasado antes por nosotros y luego ha ido a vosotros que sabía él ya todo y yo creo que hemos resumido lo que la ciudadanía nos ha transmitido dos de los 14 decían esta transformación a sector terciario del polígono lo veían otros no veían ningún problema con que el polígono manteniera su funcionamiento mientras se cuidara un poco la estética no era una preocupación demasiado importante pero sí que no fuera un impacto desmedido ¿no? y que requería más inversión el centro eso nos lo han dicho varios el centro histórico más inversión luego sentían cierta desapropiación en relación a los dólmenes sobre todo la gente mayor cómo había vivido el acercamiento al dólmen más lúdico lo que hemos hablado y ahora que estuviera tan protegido y que no se hiciera pues yo entendía algo así tipo romería o algo así más lúdico que les costaba entenderlo por su forma de haber vivido el dólmen no que sea una cosa que pidieran pero que lo veían diferente mucho miedo a que se vayan las empresas casi todos conocen los dólmenes pero casi ninguno los visitaba desde hacía tiempo o sea que no es una cosa que sea recurrente la relación de la ciudadanía con el patrimonio hoy en día el camino no de meter al para ir al al tolos meterlo por el polígono ninguno todos lo hubieran sacado paralelo pero incluso quien no sabía de urbanismo ni conocíamos lo de la vía dice si hay esta línea en el mapa por qué no la vamos a utilizar y por qué nos van a meter aquí por medio del polígono no ven la necesidad de poner zonas complementarias de juegos en esa zona la ciudadanía a pie de calle no digo los que ya venían un poco direccionados del aula esta de patrimonio sí que mejoras en el camino que ya existe y que se parece que se pare que se pareciera al de bolsadilla o algo así bobadilla eso es a ver yo creo que nada más y les hemos puesto los deberes porque muchos no conocían el romeral o sea conocían venga y cuál es el otro y viera pero el romeral no entonces a todos les decíamos que tenían que conocer los tres y yo creo que nada más y que se hicieran actividades para la o sea más actividades de vinculación entre el patrimonio cultural no sólo los dólmenes en general de la ciudad con la ciudadanía más cercana a la ciudadanía y esto es bueno prometemos ser breves además yo creo que prácticamente se ha dicho todo entonces bueno nuestro grupo está formado por Miriam no somos las portavoces pero como se nos ha ido Juanjo pues entonces aquí estamos nos han dividido el trabajo eso estaba Mónica Rodríguez de Silos Mónica Sociedad del Puente y Juanjo que se nos ha ido entonces en el primer grupo que estuvimos ayer nuestro grupo era bastante homogéneo era un grupo formado por cinco personas tres hombres y dos mujeres todos ellos jubilados menos un ama de casa todos habían conocido como llamaban ellos el colegio en la formación de patrimonio con lo cual ellos venían muy predispuestos y con una visión muy positiva de lo que ha supuesto la declaración de patrimonio que consideran que ha sido muy buena y entonces que esto está generando actividad porque está trayendo turismo con lo cual en ese sentido pues todos estaban muy positivos la verdad que fue un grupo muy ameno estuvieron yo creo que estuvimos todos muy a gusto todos participaron y nos dieron un poco sus impresiones entonces por abreviar porque como prácticamente se ha dicho todo sí que nos concretó una persona en concreto que él hacía visitas con personas mayores con discapacidad entonces que la accesibilidad para visitar los dólmenes que no era muy buena que si el camino de piedras que tal entonces que eso habría que mejorarlo sobre todo para esas personas con problemas de movilidad también el arbolado más fuentes más hierba más vegetación o sea hacerlo un poco más agradable a la vista también lo que se ha comentado que para ellos el polígono no hay que tocarlo y que no genera ningún problema y luego lo que también nos comentaron es que ellos consideran que el 50% de los ciudadanos de Antequera no conocen el museo que es un poco lo que ya se ha dicho entonces que hay un poco de esa desafección entonces que yo creo que lo que hace falta es mayor divulgación y luego también se han muy preocupado por los jóvenes porque así como los escolares más pequeños sí que vienen al museo hay una franja de edad de una edad que igual más adolescente que no que no vienen al museo y que están como alejados entonces que sería bueno hacer actividades para esa franja de edad y para atraer al público sobre todo más joven para que lo sientan como suyo y generar ese vínculo de pertenencia sobre todo con los dolmenes también otro comentario que hicieron es que para ellos la visita prioritaria Antequera es el centro histórico de Antequera después el Torcal y lo último el dolmen entonces a mí la sensación que nos dio es que estos son como bloques aislados que es un poco lo que decía María que haría falta crear un relato que unifique todos los recursos que tiene Antequera y eso iba a generar yo creo que mayor afección y mayor también vinculación de toda la ciudadanía no generar por un lado lo que es el Torcal lo que son los dolmenes sino hacer todo uno y eso haría falta pues una mayor involucración de las instituciones mayor formación y mayor programación y luego también echaban en falta mayor señalítica o sea que hubiera más información de los distintos bienes y luego crear ese relato porque ellos tenían muchos recuerdos de leyendas y de historias alrededor de estos tres de estos tres centros y ahora le cedo la palabra a Miriam Sí respecto de la práctica de hoy nos hemos enfocado en la población local y nos hemos establecido muy obedientes en la plaza de San Francisco en el mercado de abastos hemos entrevistado a diez personas y de edades muy variadas entre los ocho los setenta y seis años también bastante homogéneo grupo de hombres y mujeres entonces bueno pues desde la niña de ocho años hasta sobre todo ha sido pues una población más centrada entre los cincuenta y cinco y los setenta y seis años ya una población madura así como líneas generales la gente joven y también las madres demandan ocio tanto ocio diurno enfocado a a niños como luego ocio nocturno bueno si lo demandaban como que no había mucho que hacer y consideraban que la zona del polígono podía ser una zona adecuada para para esa finalidad les hemos explicado a todos cuál era el objetivo de ese sondeo y también el propósito del proyecto por parte del municipio siguiendo pues directrices de UNESCO y con bueno pues una finalidad que obligaba a esa reconversión de esa zona industrial en un área estéticamente menos impactante aunque bueno pues lo que comentaba también Marta a la población local tampoco le resulta no tan diacrónico ni el impacto visual pues lo tienen como muy como muy asumido pero bueno entienden ese proceso de tercialización de pues de la dedicación de de ese de ese área en cuanto al fin comercial sí que lo ven a lo mejor como una zona más plaza más que un centro a lo mejor un macro centro que muchos de ellos dicen que no les gusta pero que si fuera un espacio abierto con pues variedad de oferta lo podrían considerar oportuno entonces hablaban de cara bueno pues a los senderos o a las zonas peatonales o zonas de cicloturismo sí también pues hemos hablado de los dos espacios tanto de la zona peatonal actual como poder incorporar como zona verde la vía la vía del ferrocarril a algunas personas mayores alguna señora si nos ha mostrado su preocupación por el comercio local vale pues si se lleva hacia afuera esto yo prefiero seguir apostando por el comercio local a mí no me gustan las franquicias ¿no? ha apuntado alguna alguna señora bueno pues los jóvenes hablaban de bueno varios han comentado que verían bien en esa zona una piscina que no había piscina en el municipio que la piscina actual es pequeña y o tiene poca capacidad entonces si verían que allí sería un lugar adecuado para poder tener una piscina de mayor no de mayores dimensiones o con otra estratégicamente bien situada y hablarán también de zona de patinaje bueno zonas deportivas ¿no? un señor bueno pues nos hemos ido ya más a lo que era la estrategia del conjunto patrimonial y también de los bienes naturales respecto del Torcal nos ha manifestado su preocupación por un proyecto de convertir o de instalar ahí una serie de molinos de una zona de 20 25 molinos de viento que le parecería pues complejo y también de que en esa de que en esa zona bueno nos comentaba que había como restos romanos de algún yacimiento que no se había explotado cerca del Torcal y que bueno pues podría ser interesante el proponer allí excavaciones bueno transmitimos sus propuestas y es cierto que la gente mayor también volvemos a coincidir en que los locales no han visitado o no conocen el museo y parece quizá como que como han integrado han vivido los dólmenes de otra manera quizá a lo mejor falta como una concienciación de que se valorice que se valoricen los dólmenes porque pues lo han integrado como algo de su paisaje ¿no? de la niñez pero pues esa reconversión al patrimonio mundial la entienden pero a lo mejor no la llegan a valorar en todo en toda su su dimensión todos ellos están muy orgullosos de ser antequeranos de ser patrimonio mundial ven el desarrollo turístico como un motor y una oportunidad coinciden que desde la declaración ha mejorado la oferta de servicios se ha diversificado la oferta de ocio y ha mejorado la economía de la ciudad en términos generales esa ha sido la conclusión vale vale voy a ser muy breve porque creo que la mayoría de la gente se tiene que marchar entonces bueno pues no tengo nada más que palabras de agradecimiento agradecimiento al ayuntamiento por la organización por el acogimiento y por todo lo que lo que ha hecho por este encuentro agradecimiento al ministerio a Alicia a todo el equipo pero sobre todo agradecimiento a los compañeros que han hecho este trabajo que por supuesto para nosotros nos han creado una base magnífica por la que yo creo que ya nos llevamos mucho trabajo para trabajar y bueno también a los ciudadanos de Antequera por bueno hacer posible que este proyecto salga adelante creo que Ana va a decir algunas cosillas de las que tenemos muy rápidas de los proyectos que ya están encima de la mesa y que de las muchas cosas que habéis dicho ya están contempladas ya se está trabajando en eso y en mejorarlo así que bueno no me quiero extender más gracias gracias y gracias tomo yo la palabra muy bien bueno pues por parte del ministerio de cultura yo tenía pensado unas palabras unas conclusiones etcétera pero bueno voy a ser brevísimo veo que aquí hay tres de las cuatro cinco columnas que ha sido este encuentro las voy a convertir en lo que debe ser que es agradecimiento Alicia muchísimas gracias hemos confiado en ella a veces decíamos glup como hemos hecho esto bien lo sabe Chema y bien lo sabe Miriam pero hemos acertado muchas gracias Alicia muchas gracias la Universidad Complutense por otro lado bueno Carmen por parte del museo del sitio de los dólmenes que es quien nos ha alojado la razón por la que estamos aquí habéis tenido mucha comprensión mucha paciencia habéis sido realmente bueno una institución que nos ha alojado con muchísima generosidad y también muchísimas gracias es el otro fundamento de este encuentro y bueno pues aquí me quedo a ti y a tu equipo muchísimas gracias tengo que añadir entre las cosas que antes había pensado voy a decir esto 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 otro bueno dos cosas porque otro de las de las de los columnas me salto a ti luego luego voy a decir es la ciudadanía que es el tema del que hemos hablado ha sido fascinante encontrarme yo personalmente mi experiencia personal con las personas con las que estuvimos hablando bueno pues ha sido extraordinario este es un tema del cual nosotros en el ministerio yo sé tres cosas una que no tenemos ni idea de participación ciudadana dos que la mayoría de vosotros tampoco tenéis ni idea tres que es fundamental porque es un tema no es un tema cualquiera es un tema de democracia es un tema de derechos de derechos culturales es decir de derechos fundamentales es un tema de justicia social por tanto es un tema de enorme importancia sobre el cual tenemos que ir avanzando poquito a poco y este es un pasito de nada ya no pensaba decirlo pero este es un pequeño pasito en un trabajo que nos queda que es larguísimo que es ir avanzando en eso en la participación ciudadana en la cultura que es un derecho que tenemos todos y cada uno de nosotros bueno el pueblo de Antequera nos ha demostrado lo avanzados que están en ese tema ha sido fantástico yo he tenido dos experiencias magníficas una la reunión con el grupo que nos ha tocado que fue extraordinario fue magnífico y dos la visita guiada que nos hizo que nos hicieron vuestro equipo en dos ocasiones mencionaron cada una de las dos a sus abuelos eso la visita fue científicamente rigurosa pero ese añadido de la experiencia vital existencial y no hay nada más existencial que lo que te ha enseñado tu abuelo o lo que te ha contado tu abuelo que lo transmitas eso es eso es participación ciudadana bueno ya no sigo más tercero que es cuarto cuarto agradecimiento tercero al ayuntamiento bueno os habéis desbordado han habido fantásticos quiero evidentemente Ana y Antonio habéis sido bueno extraordinarios esto es difícil superar menos mal que no me toca la siguiente y bueno y queda otra pata que es el ministerio de cultura es la primera vez de toda esta larga serie de encuentros ya no sé cuántos vamos pero muchos 18 creo que es la primera vez que falta la jefa de servicio de patrimonio mundial una persona Laura de Miguel probablemente más experta en España sobre esta convención una persona clave en no se dice si el 90 99 o 100% de las declaraciones de patrimonio mundial que estáis aquí junto con mi jefa con toda la subdirectora María Agúndez eso supone tiene un reto es un reto muy gordo bueno pues yo como jefe de área no solo no me ha bastado ese reto sino que encima he dejado sola en muchos momentos a Miriam Ugarte que ha sido un pilar a quien quiero agradecer muy especialmente estas jornadas sin ella esto hubiese sido un desastre a pesar de y bueno yo creo que ya no tengo nada más que decir tengo que ver me queda alguien ya está bueno terminamos terminamos que estáis algunos ya mirando el reloj lo primero que quiero deciros que bueno que excuso al alcalde ya os decía a casi todos ayer que no podía venir hoy pero bueno ayer se fue feliz esto ha sido una apuesta de él cuando estuvimos en Madrid que Carmen estaba con nosotros dijo esto me lo tengo yo que traer a la antiguera y ahí lo persiguió y lo consiguió daros las gracias de corazón a todos a Alicia de verdad nos conocíamos ya pero estos dos días han sido ya pues mucho más intenso y es una alegría contar con gente como ella así tan creativa tan siempre con tanta tan propositiva tan inventiva y si no que se lo pregunten a mi Antonio pero bueno de eso de esas cabezas y de esas mentes pues salen estas cosas y yo creo que ha sido muy provechoso muy productivo y que nos vamos hoy yo me llevo un montón de anotaciones aquí porque me ha servido y nos viene muy bien a Carmen y a nosotros a Carmen darle las gracias como no puede ser de otra manera nosotros no somos los gestores ella y bueno y la Junta Andalucía lógicamente la conseguiría son los gestores pero lo habéis dicho algunos nosotros sentimos que esto es nuestro y yo tengo ahí a los alumnos del CEPER que ahora les diré les daré las gracias de forma especial a ninguna antequera no importa a quién gestione los dólmenes ni quién gestione el torcal ni si es propiedad privada ni si es propiedad pública porque la peña es de los antequeranos y los dólmenes es de Antequera y entonces bueno pues nosotros lo entendemos así y todo lo que sea bueno para Antequera lo gestione quien lo gestione pues aquí estamos para conseguirlo gracias al ministerio a Pablo a Miriam a Chema María que ya se marchó por la confianza y un gracias un poquito más especial me vais a permitir a mis chicos del área del aula de patrimonio del centro de educación permanente de adultos de Antequera yo es que sé a dónde llamo y cuando nos dijo Alicia necesito gente que participe y yo dije ellos porque además bueno es gente activa preocupada por su ciudad formada y con muchas ganas y nos habéis dejado fenomenal porque además ellos todos decían que gente más especial que gente más implicada pues nada eso es lo mejor que tenemos al final el patrimonio de verdad y lo llevamos hablando dos días mi compañero José Medina Galeote y yo el patrimonio humano que al final somos los que hacemos el patrimonio cultural así que gracias de corazón por participar y por responder a nuestra llamada que siempre estáis cuando os necesitamos y a los gestores gracias de verdad que hemos estado felices de teneros aquí yo creo que habéis estado bien hemos comido bien habéis visto un poquito de Antequera tenéis que volver porque habéis visto nada no ha dado tiempo apenas deciros que la vía verde está en el plan de protección de los dórmenes de Antequera que bueno que no queremos generar después de esto ninguna alarma que no vamos a quitar polígonos de donde está que no vamos a hacer una pasarela en las peatonas que cruce la vega que no cunda el pánico que no que esto son bueno pues preguntas que se lanzan propuestas pero que que ya esto se ha trabajado de antes y esa vía del ferrocarril es que lo lógico es que nos conecte y eso está ahí ya y hay un proyecto que lo veremos si Dios quiere más pronto que tarde que aquí nos tenéis Pablo que yo como si queréis hacer el encuentro de gestores aquí permanente de verdad que estamos felices de haberos tenido aquí que nos enriquecéis mucho que nos posicionáis que ahora sois prescriptores de Antequera porque ahora vais a llegar a casa y bueno algo bueno seguro que vais a contar así que aquí nos tenéis gracias de verdad a todos y hasta la próxima yo voy a ser aún más breve me sumo a todos los agradecimientos y añado uno que es la Real Academia de la Ciencia y Arte pero obviamente a Pepe a la dirección a los compañeros y compañeras de la academia que había estado allí también ayudando y que algunos también aparte de ser del aula son de la academia con lo cual más que agradecimiento sé que hablo en nombre de ellos tres cuando digo por supuesto a todos a todos los demás yo solo voy a hablar de lo técnico porque además me siento como siempre en estos casos pues quienes estamos aprendemos muchísimo la que más aprende soy yo esto es siempre así me quedaría una cosa para todos nosotros o sea la escucha que me parece que ha sido lo más lo más importante que hemos visto aquí desde el punto de vista técnico y además ha salido la mesa y yo coincido plenamente lo que nosotros hemos hecho aquí es una pequeña demostración o sea aparte ya de que haya cosas que supiera y yo no supiera trabajar la ciudadanía no es un tema de un rato y yo creo que esto se ha evidenciado aquí también se han evidenciado por vosotros mismos las carencias técnicas se han evidenciado solo no estoy de acuerdo con el mal momento del tema porque hay que hacer encuestas en malos momentos porque las encuestas no solo se hacen cuando está la calle llena de gente o cuando está eso es un mal perfil de una encuesta es un sesgo de hecho utilizar la buena hora del día donde está todo el mundo a tope no, no también es bueno ir a las dos de la tarde de hacer una encuesta antiguera que hace un sol porque realmente a lo mejor a quien te encuentras es precisamente al que no te encuentras a las nueve de la mañana ni a las diez de la mañana porque está en su curro y justo te lo pilla a las dos que has salido de trabajar o sea que con esto ojito que eso también tiene que ver con los conocimientos metodológicos ¿vale? y de hecho habría que hacerlas todo el año todos los métodos que hemos utilizado están simplificadísimos necesitáis especialistas no podéis saber de todo esto los gestores y esto tengo que insistir no os cuestionaríais no le dejaríais una fachada ni un yacimiento arqueológico ni un paisaje a alguien que no fuera paisajista porque pensáis que tenemos que dejar la participación todos somos ciudadanos y obviamente para conectar yo creo que esto es otra lección a aprender que hay que meterlo en la agenda como metemos las TIC y las TAC como metemos pues una buena restauradora un buen documentalista una buena arqueóloga una buena historiadora del arte pues también tenemos que meter sociólogas antropólogas psicólogas sociales perfiles realmente especializados y ya los hay hace unos años no pero ya los hay como antes no había tantos arquitectos que sepan restaurar y ahora hay muchos arquitectos que saben restaurar patrimonio bueno pues en todo nuestro en arqueología en todas las ramas de conocimiento empieza a haber gente muy buena y especializada y para mí lo importante de aquí es lo que os llevéis vosotros que habéis dejado muchas cosas aquí que yo sé que en algún momento esto se ha sentido como que a lo mejor se le hacía el trabajo a las entidades locales nada más lejos de la realidad bueno si con esto solucionáramos la participación ciudadana sería maravilloso todo lo contrario o sea yo creo que las entidades habían hecho un esfuerzo grandísimo en acogernos todos los que había organizado cosas sabéis lo que suponen las logísticas plantar hoy seis mesas en mitad de la calle tener una academia 24-7 para nosotros en el momento que queramos hemos comido de lujo me parece que solo podemos estar más que agradecidos a los locales tanto a Carmen como por supuesto al ayuntamiento a Manuel por todo el esfuerzo porque está ahí detrás y qué decir a esa ciudadanía que además ha venido hoy también a vernos parte del grupo lo cual muchísimas gracias y nada más que nos vayamos todos pensando un poquito yo con eso ya me quedo contenta gracias bueno pues levantamos la sesión ¿no? venga gracias y que yo lo que nos vayamos a ver